Más que valemos, unido de corazón, vos sos campeón, vos sos campeón, no importa lo que diga, no querida lo demás, en el fútbol un fallo, no va a dar relación, no va a dar el campeón. La orden del juez y el partido en marcha, sacando la pelota, allí saliendo con, hay una multitud, gente ya hasta las escaleras, metan en el segundo palo que puede ser, la perdió solo, va para Matías Suárez, allí buscando Simón, Rodríguez, atención se arrima a la área, ¡Gooooool! ¿Cómo están en el banco los muchachos? Todo muy tranquilo. Bueno, como nosotros le contamos con Travel Ace Assistance, la empresa líder de asistencia al viajero en América Latina. El pelotazo al arco. Qué llamado la atención. En el momento en el que estaba recordando las palabras que charló con Marcelo Benedetto en la previa, él dijo, nosotros no nos vamos a regalar, porque este es un equipo, utilizo las palabras de él, vertical, picante y muy rápido. Que es picante, lo acaba de demostrar con ese remate. Se anunció una chance, una posibilidad, después de un movimiento en el que cuidó la pelota y se metió por el callejón. Con mucha libertad, remató para que dé la pelota allá arriba. Se salvó. Prefirió rematar al arco, es goloso, es goleador. Una nueva oportunidad, con espacio. Atención. ¡Gooooool! Uno a uno en partida, señoras y señores. Se muestra hacia delante. Magica limpia. Aquí se viene. Sacando la pelota. Rodríguez. Rodríguez. Buscando la pelota por la izquierda. Sigue por otro lado, por la izquierda. De colocar. ¡Tiene, lo tiene, lo tiene! ¡Gol! ¡Gol! Se viene de la cruz. Allí buscando Simón. Falta. Para mí lo detuvo con los brazos bien, pero a veces falta, sí señor. Tiro libre. Milton. Señoras y señores, se ha terminado el primer tiempo. Aquí estamos por Fox hacia toda América. Segundo tiempo en marcha. ¡Este Roby! Allí buscando Simón. Aquí está buscando la pelota. Buen quite. Castro. Habrá tiro libre, señores. Para el conjunto. ¡Va buscando el tiro a colocar! ¡Gigliotti! ¿Cuánto va? Pregunta amigo mío. Quince. Viene al centro. En ningún momento levantó la cabeza. Fue puro instinto. Le pegó fuerte y seco. Bien al medio de la pelota. Sus tiros suelen elevarse y bajar súbitamente antes de llegar al arte. Esta vez no pudo ser. Pero es un llamado de atención. Es que no le queda otro camino que ir a buscar el partido. Saca la línea de fondo. Los cuatro hombres a la mitad de la cancha casi. Para tratar de cortar. Carguela. Milton. ¿Quién acompaña? Se viene por la izquierda. Ahí Francia. Ocampo. Justito la robó. Se equivoca. De la Cruz. Castro. ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Pégale al palo! De la Cruz. La marca es de la mitad de camino. Bueno, a ver qué inventa, la perdió limpita, se muestra hacia delante, estamos en la hora, el señor marca al final, señoras y señores.